hola qué tal amigas amigos hoy os voy a enseñar una vieja nueva adquisición ahora os entraré en más detalles el porquero de viejo nuevo y es por mi maldita mala costumbre de aprovechar y reaprovechar hasta el final cualquier pieza por decirlo de algún nombre de hardware para poderlo llevar hasta el mismísimo final exprimirlo i de qué se trata esta vez por eso tengo preparado este este móvil porque vamos a hacer una visión por encima del setup para que veáis esta vieja nueva adquisición os adelanto que ha sustituido a mi viejo portátil hacer portátil plateado que sale a lo mejor en algún vídeo y de eso se trata de recuperar un viejo portátil que lo tenía bastante muerto de risa y nada más lo estábamos aprovechando para acabar de aprovechar una licencia privativa de un programa editor de vídeo todo eso lo veremos ahora en este en este mismo programa y paso ya a poner en marcha ya la app de vídeo pero luego pasaremos a la capturadora de vídeo para que este obs que está aquí en mi máquina cadena en la máquina de pruebas pues podamos capturar la pantalla de este portátil en fin allá voy bien esto es lo que ha quedado grabado con el móvil una visión general dado que vamos a luego a ver sus interioridades de una manera muy directa aquí esto de sound blaster era un plugin que nada más funcionaba cuando arrancaba se en modo windows no lo tengo en instalado ahora vais a ver que windows aún sigue existiendo y ahora os voy a explicar por qué arrancamos como veis tiene un poco de iluminación el teclado era rgb pero solamente funciona con un plugin sigo desde modo windows aquí está con el dual boot y aquí está con mi querido linux min cinnamon veis también lo vemos en la pantalla adicional en el monitor adicional ambos monitores son 1080p y con lo cual me va a ir de fábula pues conectar la capturadora de vídeo y vamos a ver las interioridades a través pues de este obs que tenemos aquí en el pc de prueba de kd neón bueno amigas amigos como veis ya tenemos aquí la frase no vídeo que nos está digamos proporcionando la capturadora de slim book seca su capturadora de pantalla la tenemos conectada a la salida hdmi donde estaba conectado el antiguo monitor pero ahora el pc está apagado en fin no me entretengo más le doy al botón de este montaño del año 2014 y ahora vamos a ver sus entresijos vamos a ver si aquí ya me está arrancando me imagino que pronto bien veis ya nos está dando y que vamos a hacer pues vamos a arrancarlo primero como es menester por él por la distribución por el sistema operativo como queráis llamarle que a todos nos interesa en este caso mi querido linux min y ahora vais a ver porque yo os avanzo ya probé antes un cadena aquí pero tuve problemas porque este pc me estoy adelantando vamos a hacer que vaya arrancando seguramente tendré que configurar la pantalla dado que me en la parte de la capturadora pues no tenía no no lo tenía configurado como monitor principal exactamente bueno ahora veis que sí que me aparece la contraseña ya veis que el movimiento mío de esta webcam va a ser muy forzado pero en fin no somos profesionales ni 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 ganas de parecerlo y bien ahora lo que voy a hacer es configurar la pantalla de del ordenador en este caso el montaño que estamos viendo aquí en nuestro obs y voy a entrar en modo configuración de pantalla vamos a ver configuración monitores bien pues ya tenemos aquí como principal él lo que es la capturadora ahora la capturadora es el monitor principal y nada bueno ya lo tenemos ya bien configurado a 1080 como tiene que estar al ser una la es de muy la capturadora me permite llegar a 4k y me había quedado la captura innecesariamente a 4k bien qué es lo más interesante que tenemos por aquí y es lo que me ha permitido linux min a la primera y es esto de aquí esto de aquí antes de entrar en detalles tenemos una tarjeta gráfica en media de una geforce gtx 8800 m eso como se vería mejor pues bien si tenéis razón lógicamente se haría con un neo fech y aquí veis gpu nvidia geforce gt gtx 880 m gpu intel 4th en cuarta generación supongo que quiere decir eso core procesor por cierto el i7 de ocho núcleos no es cuatro núcleos en total ocho hilos no vayamos ahora a meter la gamba de entrada y es una y 7 de cuarta generación pero para sistema portátil aquí nada nuevo 2.292 de pkgs y 15 flat pack luego veremos lo poco que estoy utilizando en porque la parte digamos de linux min es mi parte privada donde tengo mi gestor de correos con todos los correos centralizados aquí en el thunderbird y vamos a lo que estábamos haciendo con lo que estaba mostrando de las dos tarjetas la envidia que se llama la discreta no sé por qué porque de discreto no tiene nada porque cuando esto empieza a editar vídeo luego vais a ver una os voy a enseñar una visión ya con un ordenador parado es una bestia que pesa bastante y esto es lo más interesante de aquí y se puede hacer tanto con linux min evidentemente también lo tengo que hacer con el otro gran hermano windows 10 cuando utilizo utilizo el editor de vídeo que aún estamos utilizando y como veis aquí dice cambiar a envidia modo rendimiento cambiaríamos aquí seguro que quiere cambiar a envidia modo rendimiento sí y como estamos con la capturadora vamos a me pide y los cambios surtirán después de reiniciar la sesión bueno pues podemos hacer tranquilamente un reinicio y vamos a hacerlo reiniciar bien espero que me mantenga me mantenga como pantalla principal la capturadora slimbook de momento pues está apagado el ordenador bien ya tenemos aquí reiniciando linux min y ahora veremos en si es verdad que me mantiene todos los parámetros pues a ver si estamos con envidia con muchísima envidia vamos a ver como veis me ha vuelto a poner la capturadora a modo 4k y necesariamente cuando el pc sabemos que no está dando más de 1080 vamos a ver pues no me lo ha vuelto a dejar todo otra vez en la otra pantalla y voy a configurarlo fuera de cámara bien hecho lo siguiente para no complicarnos mucho la vida he puesto tanto la capturadora como la pantalla principal la penca y la pequeñita la del monitor al uso que lleva este portátil en espejo y así no tenemos que andar con ahora con muchas tonterías esto ya lo quitamos y ahora como veis aquí en la parte de abajo donde estoy sellando yo el dedo en la barra de abajo y como veis solamente aparece linux min aunque yo sigo grabando desde un cadena gracias a la capturadora slim book como veis a mí el icono que me ha cambiado ya es envidia y aquí que lo veré mejor yo desde el monitor de mi propio portátil exactamente en modo rendimiento ahora mismo estamos estamos conectados por lo que estoy viendo aquí por el alimentador dado que iba a ser dicho antes que la batería está muy cascada y se me hundiría y más que nada en el modo rendimiento como está ahora como está ahora que podríamos hacer pues me imagino aquí y es lo que a la larga lo mismo que me he pasado con el secuenciador a la larga a la que deje de tener licencias la idea es pasarse a digamos a editores de vídeo como es lógico código abierto y entonces será una maravilla seguir editando vídeo por aquí hasta el final de este de esta pobre máquina y ahora pues que resta por hacer ya digo no os voy a martirizar enseñando enseñándoos todo lo que es el el linux min porque lo sabéis hasta la saciedad vamos a hacer un betop siempre se me va la mano al monitor que estoy grabando tengo que hacerlo por aquí a mi derecha y como veis en este betop vamos a cambiar de ratón ahora sí me pongo aquí abajo y como veis pues estamos ahora consumiendo apenas 28 gigahercios de este y 7 aquí los 8 hilos pues aquí están trabajando estamos viendo pues que la ram de los 15 que tiene 16 quiero decir 1.23 pues está muy bien y como le suele pasar al otro muy tan pues es un pelín calentito no estoy haciendo nada o sea estoy nada más capturando le todo a este pc y os recuerdo que oves y todo está aquí en el otro pc donde estoy grabando ahora y el tanto el audio como el vídeo es kd neón no linux min estamos haciendo la captura con la con la slim book que la tengo aquí pero el cable no sé si me va a dar bien veis aquí la tenéis bien en marcha y ahora solamente pues vamos a asustar pues a un montón de personas y es vamos a hacerle un reinicio y a ver si va a parar todo a gran hermano no sé si apagado o estoy reiniciando pero da lo mismo no no estamos perdiendo nada repito porque estoy haciendo captura pues si se había apagado le vuelvo a dar ahora vamos a irnos otra vez al grupo a mí ya me está marcando algo ahí lo tenemos y ahora vamos bajando a windows boot manager aquí sí que no puedo estar con cuenta local que sí que estoy con la cuenta con la cuenta digamos de microsoft ya digo por unos temas de licencias y vamos a ir con el pin y ahí está y lo que os decía solamente magix y pinacle studio como veis aquí 2023 una cosa que sí que puedo decir honestamente es que en este pc o en este windows no hay aparte de lo que sería mi cuenta personal para poder utilizar esto no hay nada más nada más ni gestor de correos ni la poca red social que pueda tener no me da la gana ni de arrancar telegrama por aquí dado que aquí solamente se entra a acabar de pulir los vídeos tanto familiares como algún vídeo que si está un poco editado pues está editado por aquí evidentemente así que no tengo ganas de seguir martirizando con este con este famoso fondo y vamos a reiniciar y nos vamos a ir despidiendo para ver cómo arranca otra vez con linux min ahora vamos a averiguar si se ha vuelto a los orígenes y siempre parte de cero ahora lo veremos enseguida no me sigue manteniendo como veis aquí se me va se me va a 4k es que es una es una barbaridad vamos a ver y no de momento sigue en modo espejo como veis sigo con envidia muchísima envidia modo rendimiento y ahora como veis primero me voy a apartar me voy a apartar de aquí para bien he movido he movido he movido la captura ahora me muevo yo bien aquí volvemos aquí envidia reforce pico y ahora me voy cambiar a intel modo ahorro de energía y es como se va a quedar le decimos que sí me pide otra vez la contraseña autenticamos autenticamos y ahora me dice que los cambios tendrán efecto después de reiniciar la sesión por la parte de aquí de la barra de tareas como podéis ver aquí estoy yo como se deja como no podía ser de otra manera y lo que voy a hacer es esta vez es cerrar sesión vamos a ver le cuesta lo que le costaría pues a un i7 de cuarta generación vamos a ver cómo se queda configurado o no el escritorio y como veis pues aquí ya nos ha cambiado el icono y se me ha quedado como al principio de todo o sea yo no tengo visión con el monitor principal de el propio portátil solamente estoy viendo lo que veis vosotros a través de la es limbo de la capturadora y voy a ver aquí y esta letra soy incapaz de distinguirla pero veis parece ser pues que activo en lo que sería intel modo ahorro de energía lo que sería el mesa intel y de graphics 4000 lo siento no llego lo veré una vez editado el vídeo que remedio pero de esta manera he probado estos pocos días que sí que realmente la batería dura un poquito más dura un poquito más y ahora os paso ya a apagar por aquí y voy a coger el portátil y enseñar un poco lo que sería estos alrededores de hardware aquí me ha quedado bueno por aquí estamos otra vez en talla ya un poquito más completa y vamos a empezar pues por la tapa ya digo pesa pesa bastante pesa bastante no lo he mirado pero así a bote pronto debe sobrepasar los dos kilos mirar lo que lleva detrás lleva dos bestias de ventilador ojo no confundáis aunque utilice una carcasa no era uno de un ordenador que se compró para jugar de hecho que yo sepa que nunca ha habido juegos uno está ventilando la tarjeta discreta y lo sé de buena tinta porque ya me he cambiado la pasta un par de veces en esta máquina y el otro no recuerdo ahora cuál es el que te coge de los de los hay blinds decirlo de alguna manera de lo que sería la cpu la lo que sería el i7 como veis la típica montañita de montaña por este lado y que tenían la parte de abajo pues en la parte de abajo aparte pues de que llevaba ya la consabida etiqueta a ver que originalmente esto era un windows 8.1 originalmente era un windows 8.1 legal es lógico si no no estaría la pegatina y como podéis ver por aquí pues esto que lleva aquí abajo creo que es un subwoofer esto de aquí es la batería que está cascada y una cosa muy importante que se me ha olvidado de de enseñar en lo que sería a través de del linux min a través de pues de las aplicaciones al uso es que este pc lleva 22 ssd lleva 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 el principal uno de unos 480 gigabytes pero no es el nvme estoy hablando de memoria sino al otro que es más cortito y creo que es un sistema un poco más antiguo este es el sd que lleva es un tamaño así un poco más grande que un sello de correos y el segundo ssd que es de un terabyte es de un ssd de tamaño convencional de 2,5 pulgadas se me ha olvidado de mostrarlo pero es igual que lleva en un lateral pues en este lateral que podemos ver por aquí pues lleva que es esto de aquí esto me si no recuerdo mal era el famoso puerto para capturar vídeo y lo había llegado a capturar vídeo de aquellas primeras cámaras de handy camps en que iban con cinta si lo estoy dejando constantemente aquí encima porque es que me canso de sujetarlo esa máquina pesa bastante es el famoso conector y 1394 o fire by fire by me cree que sí creo que se llamaba que era para este en este caso este es el mini el mini dv porque me hacía falta porque la primera cámara que tuve la segunda que tengo y no he tenido más es la sony que ya conocéis pues aquella iba con cintas de vídeo así pequeñitas y la única manera era capturar a tiempo real por aquí todo lo que había en esta cinta con la propia cámara bueno el cable de red el rj45 dos usbs ya 3.0 más un usb más sata que creo que aunque sea de color negro me parece que también era 3.0 si por lo menos por lo menos me lo marca este sata más más usb me lo marca como como de alta velocidad igual que los de color azul el mismo símbolo hay aquí como podéis ver y lectora de tarjetas creo que está está impoluto no recuerdo más que haberlo usado en este pc un par de veces y bueno y por este lado que hay pues algo que ya se está encontrando a faltar en muchos peces incluso sobre mesa esto es una grabadora de dvd no llega a blu-ray evidentemente salida auriculares entrada micrófono otra entrada de audio aquí que más hay otro usb este 2.0 que lo aprovechó para para el ratón yo no me aclaró con los toupach por lo que veo aquí sí sí son son 44 conectores de audio puro y duro o sea el último el último sería para conectar directamente altavoces altavoces ya en fin aquí hay para para atar el pc en algún sitio y solamente nos queda ya por la parte trasera la conectividad que lleva bueno aquí a lo que sería en este lado como podéis ver aquí la entrada de alimentación y podrías conectar este no estoy ahora muy seguro pero creo que también sería algo de monitores y aquí en este hdmi es donde tengo el monitor adicional que habéis visto antes un philips y en este lado pues el otro conector displayport displayport en fin como veis la salida la salida a estas alturas 2023 el año que viene 10 años pero no está no está digamos tan hecho polvo ni maltratado como maltratado por el tiempo no por mí evidentemente como tiene la el otro pc el mountain grandote y bien amigos amigas aquí lo dejo es cada vez que levanto esto ya tengo agujetas en el bíceps del brazo y esto es más que nada pues poneros en antecedentes de qué al menos tengo la hora la doble dualidad valga la redundancia pc administrativo porque ya digo ya habéis visto esta bestia con los dos reactores que lleva detrás traga energía y eso es todo y hasta el próximo vídeo espero que ya pueda sacar algo decentito del tintero o en este mundo genu linux o dentro de ardor ya se verá venga gracias por vuestra compañía y hasta pronto y y y y y y y